Ay, vísteme despacio, que tengo prisa, ¿eh? Uff, hemos salido volando derraduras, pero con la caída, mira. Me acabo de petar el bloqueador de suspensión. ¡Epa! ¿Cómo va esa patilla? ¿La has arreglado o no? Te viste tú cortar, me voy a cortar cojonudo. ¿Te ha gustado o no? Hostia, espero que esté grabado, tú. No lo sé porque iba el tío corriendo detrás. ¡Vamos! Venga, vamos, 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 vamos. Son las 9 de la mañana y el culiado este no está levantado todavía. Pueden creer ustedes, mira cómo duerme. Todo desordenado. ¡Valen! Dale, que son las 9 ya. No, míralo. ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¡Qué bárbaro! ¡Hala tío, que esto es mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Tío, que nada, 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 hostia. No, quita, esto se avisa, tío, que un desliz lo tiene cualquiera. Esto, que aquí podemos ir presos de Porsche. No, esto es broma, es un gag. Esto ha sido martes y trece. Oye, Horacio, tengo una queja muy importante. A ver, dímela. Saca el móvil, saca el móvil. Porque este señor, cuando estaba aquí en el Dakar, que ya estuvo reconociendo el terreno, le dije, a ver si nos limpias el terreno. Y colgó un vídeo, que yo me vine muy tranquilo con este vídeo. Que dije, hostia, es un tío aplicado, te puedes fiar de él, está limpiando el terreno. Y llegamos el primer día y nos encontramos unas piedras, mira, espera, ya verás. Fíjate, el chaval tiene cabeza, ¿sabes? Pues las piedras eran más grandes que su cabeza. No se podía pasar. Lo que pasa, Valen, es que yo me puse a barrer desde el norte hacia el sur. Y claro, me cansé, me cansé de barrer. Y claro, cuando llegaba, no sé, 15 minutos barriendo, dije, atrás, por qué ya, que estos me iban. Claro, lo que yo no sabía es que venías con la rígida. Pensaba que venías con la doble, tío. Yo siempre la traigo rígida. Nada, la próxima vez barreré más, Valen, te lo prometo. ¡Qué gustazo! Venga, 10 minutos para la salida y como siempre vamos tarde ya. Control de firmas. Venimos a poner un poquito de sales. Limón, por favor. Hostia, lujazo. El director de carrera me está poniendo... Esto quiere decir que hoy saldrá un etapón bueno, ¿eh? Aquí hacemos de todo. ¿Cómo pinta hoy esto, Manu? Un paseo, Valentí, tío. Cada día dice lo mismo y cuando estás por ahí le pegarías un tiro, pero bueno. Venga, vamos allá. Un poquito de sales, un poquito de barritas y 70 kilómetros. Venga, control de firmas. Hoy no soy el último, ¿no? No, pero... Pero casi. Pero los otros días sí. Bueno, es que dejo lo bueno para el final. Sí. Venga, vamos para allá. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Chavales, como hay algún problema en la bici, os crujo a todos, ¿eh? Con lo fino que soy yo pilotando... Decid que soy muy fino. Es muy fino. Nunca rompe nada. Aquí van los pichos. Aquí van los pichos. Yo, por si acaso, la próxima carrera me llevo la GoPro y esta cajita de herramientas. Aquí estamos ya en la salida y estamos ampliando el espectro de paros. Jefe, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿De dónde estás? Soy Jerepia. Ok, Jerepia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cover el rey? Sí. Este es mi héroe. Este es mi héroe. ¿Por qué? ¿Por qué? El campeón. ¿Por qué eres el campeón? Gracias por su suerte. Y ahora le tengo que dar pico, por favor. Aquí guiados con el tren de rato otra vez. Hoy se ha salido muy, muy fuerte de salida para apretar, desfondarse, pillar el grupo bueno y luego a partir del 3,15 metros intentar recuperar un poco y guardar para el final, para remachar. A ver si guardamos esta sexta posición, que por lo que he visto, ayer nos quedamos séptimos a minuto y medio de Jaume aquí es el sexto y de momento viene fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Víjeme despacio, que tengo prisa. Hemos salido volando cerraduras, pero con la caída, mira. Me acabo de petar el bloqueador de suspensión. ¡Epa! ¿Cómo va esta patilla? ¿La has arreglado o no? He visto tu cortar. ¿Te ha gustado o no? ¡Hostia! Espero que esté grabado, tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Pedro! ¿Cuántas Titan Deserts llevas tú? Las dos primeras, 2006-2007 y el año pasado. Oye, ¿y en el primer año cómo quedaste? ¡Gané! ¡La madre que me parió! ¡Gané! ¡Aquí rodando con un champion! ¡Aquí rodando con un champion! ¡Oh! ¡Manos promocionados! ¡Manos promocionados! ¡Vamos a Steve! 6 ataques a tumbadillas, en 40 kilómetros, en los bancos de arena, en el puerto, el llano, intentando soltar a estas de hacia atrás y en especial a Jaume, y no hay manera, que fuerte está el cabrón. Cada vez, a lo minuto, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, llega, 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 llega. Jaume, cabrón, parece que va a estar el mismo en el Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal! 15 para meta. Jaume, tú qué coño desayunas, que estás muy fuerte, cabrón. Mira, lo mismo que tú, porque voy detrás tíos para la carrera, así que te voy copiando todo lo que haces. Qué cabrón, oye, que sepas que hoy he atacado tres veces ya, quedan 15 a meta, y voy a atacar una cuarta aún. O sea, aguanta, porque como si te tengo que pinchar la rueda con los dientes. Qué cabrón, lo sabía. Qué cabrón. Lo sabía que estabas mirando ahí la clasificación. Y tú también, ¿eh? Y no hemos hablado ni un día, no. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Y clasificación? No, no, no he mirado, no he mirado. Mira, os como monos. Hostia puta. Bueno, bueno. Vamos. Eso sí. Estamos pegando un carrerón y un etapón hoy también. Creo que en general hemos hecho cuatro etapones. Sí, sí, sí. Bueno, una acababa esta, pero... Sí, sí, sí. Estoy muy contento ahí. ¡Uh, tío! Está súper fuerte, cabrón. Vamos todos ahí con el Fórmula 1. Ahí está. Venga, fótale, fótale, fótale. ¡Vamos, poña! Que no se nos escape este grupo, que nos funden. La madre que lo parió. Qué cabrón. Zorro viejo, ¿sabes? ¡Hijoputa! El tío no decía nada, ¿eh? Todos callados como cabrones. ¡Qué ritmaso! ¡Oh, papá! Toda la etapa, toda la etapa así. Toda la etapa... A ver, cuenta, cuenta. ¿Cómo ha ido esto? Bueno, me he pegado dos hostias. ¡Epa! Al palco. A la mierda. Y después, tío, he remado toda la carrera. Toda la etapa. ¡Hijoputa, eh! Hasta que he visto, Valentí. ¡Y vamos! Pero además, luego, parecía siempre que te quedabas un poquito. Y decía, ahora, ahora, ahora. Y al minuto, al Gersuari ahí. Le he dado otra vez al Gersuari ahí. Le he dado otra vez al Gersuari ahí. ¡Oh, hostia! Brutal, eh. Nos lo hemos pasado muy, muy bien. Súper, súper. ¡Grande! ¡Grande, chavales! ¡Buena, chavales! ¡Jajajaja! ¡Vamos a las partes aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Jajaaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! salido también esto? Por la cucharita de la mesa. Yo creo que sí. Yo creo que eso te ha dado la energía y todo el power, pero no ha sido un poco contraempera todo el día. Yo te diré una cosa. Cuando estabas detrás de mí me parece que estabas alegre de verme. Hombre, claro, claro. Yo te iba rimando y tú te ibas moviendo y... Tú, una pregunta. No nos van a meter presos, ¿no? He estado todo el día pensando en eso, pero bueno. ¿Cuándo lo publicarás? No, no. Cuando ya estemos en Barcelona. Pues ya está. Domingo por la tarde, cuando ya estemos volando y nos hayan firmado el visado. Publicar. Pero bueno, me preocupa, ¿eh? Pero cuidado, que tú el año que viene tienes que volver al DACA y tenemos que volver aquí, así que bueno. Yo creo que tendríamos que ir ando para casa ya. Tenemos dos pasaportes falsos que... ¡Madre mía! Vuelvo a creer en las redes sociales gracias a ti. ¡Nada, hombre! Esto es mentira. Oye, ¿hay una foto o no? Mira, Emiliano, Emiliano. El que se la agarra con la mano. Tú, Emiliano, cabrón. ¿Cómo corres, eh? Sí. Cada día persiguiéndole. Es que llevo eléctrica. Sí. Aquí todos van con eléctrica, ¿sabes? Tú, este es un mensaje para el hijo de Emiliano. ¿Cómo se llama? Jaime. 24 años, fan absoluto, pero del que tienes que ser fan es de tu padre. Que, perdón, ¿eh? Por la pregunta, ¿cuántos años tienes? Se pasa, no hay 10 ocho años. Eh, 58. Casi máster 60 y no hay manera de pillarlo. Zorro viejo, ¿eh? Zorro viejo. Gracias, gracias. Tú sí que eres grande. ¡Grande! Vamos, pues ya. Máximo Meridio y Valentino Rossi. ¡Grande, grande! ¡Viva la España! ¡Grande, grande España! Max Viaggi, Max Viaggi. Muy bien, muy bien. ¡Moto bene! ¡Grande, Titano! ¡Grande! ¡Titano, es Titano! Tú también, Titano. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, familia, fin de esta pedazo de aventura. Hemos corrió como nunca. Lo próximo que viene ya es por parejas Cape Epic. Luego por parejas Titan Desert. En esas dos vamos a correr como locos. Y yo creo que hay que hacer valoración de esto. Muy, muy, muy contento de haber venido en rígida. Hemos volado. No hemos pinchado. No hemos roto nada. No hemos roto cambio. A todos los que estabais ahí esperando. A ver si la lía. Pues no la hemos liado. Muchas gracias, como siempre, a todos por los ánimos. Y hoy me he pegado la hostia de mi vida. Mira, mira. He roto el bloqueador de la horquilla. Y entonces aquí cuando haces así un poco puedes llegar a cambiar. Y lo que he hecho es... Estaba desbloqueado y la he bloqueado. Y entonces he ido toda la etapa bloqueada. Y ta, ta, ta. Pero bueno, muy, muy, muy contento. Los entrenos con Adri se notan. Y estas aventuras dan la vida. Y lo que se nota es las ganas de currar y de correr que tiene este loco. Luquita. La puta que bien nos lo hemos pasado. Y un placer reencontrarse aquí también con Horatios. Familia, si os quiere mucho. Like en al video. Y nos vamos para allá. Voy a hacerme una duchita y según como un poquito de pajuela. Vamos para allá. ¡Mándale saludos! ¡Grande! ¡Eva!